Muy buena idea. Y si usted quiere irse de paseo o necesita pagar la matrícula del colegio, comprar los utilities o siente que está ahogado con las deudas de diciembre, pues ya, desahóguese haciendo un préstamo de emergencia de una manera inteligente. Veamos. En estos días que está de vacaciones y no tiene dinero para irse de paseo con sus hijos y menos para la entrada a clases, surgen las dudas de cómo hacerle frente a estos gastos económicos en esta época tan difícil donde no hay dinero. Una nueva alternativa le podría ayudar. Se trata de préstamos personales multipropósitos. Los que tenemos hijos, queremos llevarlos a la playa o llevarlos a algún lado antes de que entren las clases o aprovechar el verano. Entonces, bueno, para todo ese tipo de gastos que tenemos que hacer puede ser perfectamente un crédito personal hipotecario donde la persona entonces pueda hacerle frente a esos gastos pero también es un buen momento para que las personas puedan revisar su presupuesto y puedan revisar sus deudas y en este caso consolidar todas las deudas de tarjetas que pidieron en la época de Navidad. Puede hacerlo sin fiador, confiador o hipotecando una propiedad. Si el dinero lo ocupa para comprar útiles uniformes y matrícula o irse de paseo, puede utilizarlo en lo que quiera. Tenemos importantes condiciones, créditos infiadores para el sector público y sector privado. Las tasas son muy atractivas. Inician desde el 19% en adelante, ya que son tasas bastante bajas. Se paga 19 mil colones por cada millón y estos préstamos de emergencia le permiten empezar el año más tranquilo.